El teléfono es para que le botéis en que le haga que te lo hagas. Sí. ¿Qué pasa? 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 así que aquí por ejemplo de bobo su bien con abuel born jerry boy y 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